¿Cómo califico para ser un receptor de trasplante de riñón? Para calificar para ser un receptor de trasplante de riñón, generalmente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, deberá tener una insuficiencia renal en etapa terminal que no haya respondido bien al tratamiento. También se puede requerir que la insuficiencia renal sea su único problema de salud restante, lo que significa que todos los demás están curados o se están manejando de manera efectiva. También es posible que deba cumplir con ciertos requisitos de seguro y evitar ciertas actividades o sustancias. La insuficiencia renal es una condición en la cual los riñones ya no pueden funcionar correctamente. Esto puede ser causado por otra enfermedad o enfermedad, como la presión arterial alta no controlada o la diabetes. Estas condiciones generalmente son tratables, pero a veces los riñones siguen sin funcionar incluso después de que la causa subyacente se resuelve de manera efectiva. Puede calificar como un posible receptor de trasplante de riñón si sus riñones están funcionando por debajo de cierto nivel y si no hay tratamientos que funcionen. La diálisis puede tomar el lugar de los riñones por un periodo de tiempo, pero no es lo ideal. Cuando se hayan agotado todas las demás opciones de tratamiento, puede calificar como receptor de trasplante de riñón. Otros factores pueden jugar un papel en si se le dará un trasplante. Un factor principal es la disponibilidad de un donante que puede suministrar el riñón. Solo se necesita uno para la función adecuada, por lo que un donante vivo suele ser la primera opción. Por lo general, este será un amigo o miembro de la familia que tenga una coincidencia suficiente con el tejido para donar. Si no hay un donante vivo disponible, se lo colocará en una lista de espera para que pueda recibirlo de un donante fallecido. Si encuentra un donante, hay otras cosas que sus médicos considerarán antes de realizar un trasplante. Primero, si consume alcohol regularmente o consume drogas ilegales, no calificará como receptor de trasplante de riñón. Deberá permanecer limpio y sobrio durante un cierto periodo de tiempo antes de ser elegible para un trasplante. Su seguro también desempeñará una función, ya que deberá asegurarse de que está cubierto para un trasplante en su condición antes de continuar. Finalmente, sus médicos querrán asegurarse de que se encuentre en una condición lo suficientemente buena como para someterse a una cirugía antes de calificar para ser un receptor de trasplante de riñón. Esto requerirá estabilizar su condición a través de la diálisis y vigilar de cerca otras condiciones de salud que pueden dificultar la operación. La insuficiencia renal puede llevar a problemas adicionales, por lo que es probable que se necesite un trasplante tan pronto como sea posible.